A ver, mi querido Andrés Oppenheimer, yo no sé si lo soñé, estoy alucinada, pero, a ver, ¿tú entrevistaste a Cristiano Ronaldo? No me vas a acordar, Fernando, porque fue, yo te diría que era grande, estoy bromeando, por supuesto, pero para muchos sería el zenith de su carrera periodística, sería la mayor hazaña para un periodista. Para mí fue la mayor, yo te diría, no te diría desilusión, pero fue la entrevista que más quisiera olvidar, porque fíjate que hace unos años lo entrevisté, se me levantó en la mitad de la entrevista, enojado, y la última vez que me fijé hace un tiempo, esa entrevista tuvo más de 500.000 clics en YouTube, por lo menos en uno de los sitios de YouTube, probablemente tuvo muchísimos más. A lo que te digo sobre mi frustración, Fernanda, es que yo he pasado mi vida escribiendo libros muy sesudos sobre la economía, la tecnología, la educación, el futuro, y resulta que lo que más click tuvo, el día que yo pase al otro lado, la gente se va a acordar, ah, Oppenheimer, Cristiano Ronaldo se levantó de la silla. Oye, Andrés, ¿por qué se levantó? ¿Qué recuerdos tienes? Porque si hay entrevistas, como dice a la torre, que se pegan como chicles en los zapatos y que nada más no te las puedes quitar. Te lo cuento, fue muy sencillo. Fue durante el escándalo de la FIFA, ¿te acuerdas? Bueno, el escándalo por los presuntos sobornos que se pagaron para el mundial que se hiciera mundial en Qatar hace unos años. Ese tema, cuando el día que lo entrevisté a Cristiano Ronaldo, estaba en la primera plana del mundo. Entonces, si yo no le preguntaba algo sobre el tema, me echaban de gremio periodístico. O sea, me hubieran dicho, Andrés, dedícate a otra cosa. Exacto. Entonces, mi productor en el programa CNN me dice, mira, tenemos la oportunidad de entrevistar a Cristiano Ronaldo. Está en Estados Unidos promocionando unos auriculares, algunos headphones que él, una marca suya, algo así. Y yo dije, sí, por supuesto, tengámoslo, pero dile que obviamente le tenemos que hacer una pregunta, aunque sea sobre el escándalo de FIFA, porque es por obvio motivo. Entonces, le pregunté, Cristiano, antes de preguntarte por tus auriculares o lo que fuera que estaba vendiendo en ese momento, y me puedes contar cómo les afecta a ustedes, a los jugadores de fútbol, este escándalo de corrupción de la FIFA. ¿Es algo que los distrae del fútbol o no? Y no le gustó nada la pregunta. Él, o sea, podría haberme respondido, bueno, nos distrae o no nos distrae, esperemos que pase pronto. Y ya, y pasaba el otro tema y le preguntaba sobre sus auriculares, pero no, se enojó. Entonces le digo, bueno, mira, perdóname que te pregunte, Cristiano, pero está en las portadas. No puedo, tú eres un jugador de fútbol, uno de los más famosos del mundo. Si no puedo preguntártelo. Bueno, se levantó y se fue. Me primero despotricó, dijo una palabra imprenunciable, y se levantó y se fue. Y después me dijo un allegado suyo, cuando le dijimos, mira, no tenemos ningún interés en perjudicarlo, si él quiere repetimos en la entrevista. Pero simplemente que diga lo que quiera, que diga si nos distrae, no nos distrae, esperemos que esto pase pronto y punto. Pasamos a sus audífonos. Pero la persona con la que hablamos nos dijo, mira, tú tienes que entender que estos jóvenes se sienten dioses. Y, o sea, si no les gusta algo, se levantan y se sienten. Y te mandan al cuerno. Y ahora, este jugador, y de eso quería hablarte un poquito, está siendo, aparentemente, hay versiones de prensa, no confirmadas todavía, de que Arabia Saudita le estaría proponiendo 350 millones de dólares para jugar tres años en Arabia Saudita. 350 millones de dólares. Y esto viene, Fernanda, después de que otras versiones, tampoco confirmadas, pero tampoco desmentidas, dicen que Arabia Saudita también contrató a Messi para promocionar la imagen de ese reinado. Y todo esto porque, aparentemente, Arabia Saudita estaría considerando postularse como una de las sedes con Egipto y Grecia para el Mundial del 2030. Y todo esto, Fernanda, viene a colación de lo que está pasando en Qatar. Porque este ya es el Mundial más caro de la historia. 220 mil millones, ¿no? 220 mil millones. Eso es 15 veces más de lo que gastó Rusia para el Mundial del 2018. 15 veces más, dato de la revista Forbes. Entonces, Fernanda, estamos entrando en un mundo, y a esto quería ir, en que las dictaduras o los gobiernos historiales muy cuestionables en derechos humanos se están gastando una millonada para traer estos eventos, para hacer sedes de estos eventos, y van a dejar fuera de juego a los países democráticos que no tienen ese incentivo para tratar de lavar su imagen. O sea, el próximo Mundial ya está fijado, México, Estados Unidos, Canadá, o sea, eso ya está. Pero de ahí en más, estamos pareciera entrando en una tendencia en que las dictaduras, y ahí hay que meter a China con los Juegos Olímpicos, que ya ha realizado dos últimamente, Rusia en el Mundial del 2018, tienen mucho más incentivo para gastarse billonadas en ser sedes de estos eventos que las democracias. Y eso está mal, Fernanda, eso está mal, porque la FIFA tendría que tener criterios que por lo menos tengan en consideración, que dicen tenerlos, ya han firmado acuerdos, han firmado declaraciones que tienen en consideración el tema de los derechos humanos cuando escogen sedes, pero yo me temo que no lo van a hacer, porque ante el billete, ante la lana que les ofrezcan, no sé si van a poder resistir esa tentación. Entonces yo creo, Fernanda, que los periodistas, los empresarios, los académicos, la sociedad civil, pero sobre todo la FIFA, tendría que levantar la voz para impedir que estos mundiales se sigan convirtiendo en plataformas de propaganda para las dictaduras del mundo. Es un tema bien, bien delicado, Andrés. ¿Por qué la FIFA se tendría que...? Fíjate la pregunta, ¿qué ganaría la FIFA con eso? ¿Qué es lo que está ganando? Porque no creo que se aviente un tiro mundialmente, sino está ganando algo importante. Bueno, está ganando mucha lana, Fernanda. Cuando le pregunté a Tamara Tarasiu, la vocera de Human Rights Watch, una de las principales organizaciones de derechos humanos, ¿qué opina ella del argumento de que esto le conviene a la causa de los derechos humanos porque pone a estos países en el centro de la atención mundial y los obliga a hacer reformas para portarse mejor, por así decirlo? Y ella me decía que no, que lo que ocurre en la realidad es que al final del día ganan estos países porque sí, al principio la prensa antes de los mundiales dice bueno, aquí no se respetan los derechos humanos, pero en el momento en que empieza a rodar la pelota, Fernanda, todos se concentran en el fútbol y los relatores que nos relatan estos mundiales desgraciadamente se concentran en mostrarnos las maravillas arquitectónicas y culturales y lo que sea que estos países quieren mostrarnos, pero no nos muestran muy a menudo la otra cara de la moneda que es las violaciones a los derechos humanos. En Qatar, por ejemplo, contra los gays, tres años de prisión para los gays, contra los migrantes, que las organizaciones de derechos humanos, Amnesty International, Human Rights Watch, han pedido que paguen 440 millones de dólares a los migrantes en reparaciones por los malos tratos, que sería una pequeña parte de los 6.000 millones de dólares que se estima que la FIFA va a ganar con este mundial y no han respondido. Hasta la semana pasada me dijeron no han respondido. Y fíjate, no lo sé, bueno, mis hijos sabes que estuvieron allá trabajando, no vieron ningún altercado ni en la calle, ni en el aeropuerto, ni en algún centro comercial, ni nada contra alguien. Yo no sé si es porque no tuvieron la fortuna de verlo o que ningún medio está reportando nada fuera de lugar en Qatar. No, a mí no me extraña, o sea, no quiero dudar del profesionalismo de muchos relatores que están allí. Si no lo están reportando ninguno es porque probablemente no haya ningún atropello en estos días. Pero tú tampoco vas a cometer atropellos cuando está todo el mundo de visita en tu casa. Pero el hecho, Fernanda, es que las leyes están ahí. En Qatar, si tú eres gay, estás sujeto potencialmente a tres años de prisión. Si tú eres trabajador migrante, según denuncias de estas organizaciones de derechos humanos, tienes buenas posibilidades es que te hagan trabajar bajo un enorme calor varias horas por día, más allá de lo permitido por las normas, digamos, internacionales. Entonces, el tema no es que pasa ahora, Fernanda, el tema es que va a pasar el día después, el día que termine el mundial. Y el tema mayor es que va a pasar con los próximos mundiales. ¿Le vamos a dar un mundial a Arabia Saudita? Entonces, ¿después qué viene? ¿Cuba? Exacto, exacto. No tendríamos por qué... Estaríamos premiando la represión. Premiando a una represión, exactamente. Oye, te tengo la noticia, querido Andrés Oppenheimer, fíjate que ya no son 500 mil los que vieron a Ronaldo levantarse de tu cuestionamiento. Andrés Oppenheimer, ya tiene 1.1 millones de visitas. Uy, qué horror, qué horror. ¿Cómo te decía? Pasé toda mi vida escribiendo libros, estudios, sobre economía, política, tecnología. Creatividad. Y voy a pasar la historia como el tipo que le hice una pregunta incómoda a Cristiano Ronaldo. 1.1 millones de reproducciones. Te mando un abrazo, querido Andrés Oppenheimer. Te sigo en Instagram, me gustan los videos, todo lo que estás subiendo, arroba Oppenheimer A, que te veo muy activo en esa red. Me da mucho gusto, querido Andrés. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernanda. Hasta siempre. Hasta siempre, querido Andrés. Es que divino, dice, tanto que le he trabajado, he escrito libros, y nada más se van a acordar de mí por esto. Pues, ¿cómo? Pues es que ya tiene 1.1 millón de reproducciones. Anuncios. ¡Gracias! ¡Gracias!